Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Freddy y los villanos El grupo perfecto En la tumba suena y suena Esta cumbia sonidera Tiene ritmo y movimiento Te hace mover todo el cuerpo Cuando menos esperas suena Ya la escuchan por donde quiera Su candela me esta gustando Y su sabor me esta contagiando Pelos, pelos, esta cumbia esta de pelos Pelos, pelos, esta cumbia esta de pelos Pelos, 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 esta cumbia esta de pelos Pelos, pelos, esta cumbia esta de pelos Robin Revilla Robin Revilla No que no Oye Freddy, que sabor Es que toda la gente grita Es que toda la gente grita Que quiere una probadita De esta cumbia esta cumbia De esta cumbia que esta sonando De puros, pelos, esta cumbia esta de pelos Pelos, 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 pelos Pelos, pelos, esta cumbia esta de pelos Pelos, 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 esta cumbia está de pelos Amigo sonidero, tócalá de nuevo, que quiero que se escuchen retumbar los cueros La están bailando todos, mira qué movimiento, todos la bailan de pelos, de pelos Pelos, pelos, esta cumbia está 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 de pelos Pelos, 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 Pel